Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Yo soy Nico de los Motores, por si te toca venir por primera vez a este canal y si no, ¡qué bueno verte por acá, fierrero! Y fierrera también, antes de comenzar, un abrazo enorme a mis amigos de Chascomús y vamos con todo. Pongo un poco serio porque este es un video muy especial para mí, disculpen si no estoy en mi mejor cúlmine actoral, pero es un video que voy a dedicar a mi madre, Patricia Liliana Di Stéfano, que se me fue en diciembre del 2023. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto, Nico? Bueno, ya van a entender por qué. Y va en honor no solo a mi madre, sino a todas las madres. Les mando un beso y un cariño enorme. Y a ustedes que tienen a su madre, por favor, cuídenla todo lo que puedan. Ría ya por en el 2010, yo era un pirulín todavía, no sé qué edad tenía, creo que 17, 18 años, te harán la cuenta. Mi primer auto. 147, blanco, 1994. ¿Qué se eligió el pirulín? 1,3 diésel. Quería ahorrar, era un chiquitín, chauchas y chirolitas. Mis viejos me decían, no vayas a comprar el vehículo ese, espera un poco más, espera un poco más, junta un poco más de plata, cómprate algo más moderno, cómprate algo que no te haga renegar tanto. Bueno, pirulín inexperto, no escuchó a los padres, con un poquito de plata que me había dado la nona María, con un poquito que yo había juntado con los laburines que venía haciendo hace un par de años aquí, en la joven rectificadora Virreyes. Fui detrás de ese 147 que, madre mía, no me voy a olvidar los dolores de cabeza que me trajo. Levantaba temperatura, blum, toda el agua hacia arriba, reventaba la tapita del tacho de refrigerante, un asco, un asco, un asco. Cuando sos pibito, vas de mecánicos y no tenés un mango, nunca lo pude dejar bien, con una tapa de cilindro recontra, fuera de medida y una junta fabricada, gruesa, así. Suerte de cruzarme con un muchacho llamado Hernán, tomarme de parte de Pago S147, darme el que yo considero mi primer auto, o al menos mi primer amor. Qué bolsito fue todo lo contrario. CSR 152, todavía me acuerdo la patente, ¿dónde estás? Primer amor, mi segundo auto, el primero lo quiero olvidar. S147 blanco, todo podrido, le levantaba las alfombras, unos huecos así, un boludo yo, pibito, no me di cuenta. Golcito AB9 gris oscuro. Qué lindo vehículo, por favor. Primer dueño, 320.000 kilómetros tenía cuando se lo compré al señor Hernán. César, el César, le decía yo por el emperador romano, por la patente. CSR 152. Salto a mi tercer auto, a una agencia. Uy, Nico, te fuiste a comprar una agencia, bueno, uno no se las sabe todas cuando es un pendejín. Me compré un Ford K negro, era 2005, 2003. ROCAM 16, cadenero, hecho y derecho. ¿Y era que se me cruzaba? ¿Se pensaba que yo era una maestra jardinera? Aparte de eso, me trajo algunas satisfacciones. Tenía puestas unas llantitas que lo hacían un poquito más canchero. Ese culón, era un culoncito negro. Cadenero 1.6 empujaba muy bien, muy bien empujaba ese cadenero 1.6. Una vuelta con un amigo tirso que espero que no esté viendo. Deja tu comentario, hermano, para hacer verídica esta anécdota. Lo metí en una zanja en el barro en Pilar, sin querer, un pirulín. Yo estaba lloviendo, no vi bien, me fui, no lo podía sacar. Me tuve que ir a una banda, caminar un par de cuadras en el barro. Me estaba yendo, no sé dónde estábamos yendo, estábamos medio empilchados, unos pirulines. Yo no sé cómo no me robaron todo 30 veces. Le debo haber dado tanta lástima de los aparrastrosos que estaba lleno de barro, que unos guachos que estaban por ahí agarraron y me ayudaron. Lo agarraron el auto entre, creo que éramos 8 o 10 tipos. Tironeamos el auto así, lo logramos sacar. No sabés cómo se me había encajado en el barro. Claro, si las ruedas ya no tenían ni dibujo. Nunca me terminó de cerrar, no por el motor, que es un motor que recomiendo mucho. Yo una vuelta yendo a Mar del Tuyú me levantó temperatura. Me cagué en las patas, se lo llevé a un taller allá de Mar del Tuyú que se llama el Osvald. No sé si lo conocen, si lo estás viendo Osvald, dejá tu comentario. Y digo, acá me va a arrancar la cabeza. Yo era un pibito, no tenía un mango. Sabés que el Osvald al otro día me llamó y me dijo, Nico, hacé una cosa, andate a la casa de repuesto que está no sé dónde y comprame una tapita del tacho de refrigerante original, porque la que tiene puesta es una media truchanga. Yo le digo, ¿estás seguro? Mirá que no tengo plata. Es eso Osvald. Andá, Nico, voy, me gasto los pocos pesitos que tenía para ir a bailar en esa época en comprar la tapita del tacho de refrigerante. Me salvó la vida el Osvald. Si estás del otro lado te mando un abrazo grande, viejo fierrero. Acordate que muchas veces cuando el vehículo te levanta temperatura es que la tapita tiene una valvulita y esa valvulita a veces deja de funcionar bien y junta presión como si hubieses quemado junta o como si hubiese algo raro en tu circuito de refrigeración. Y esa vuelta el Osvald me salvó la vida. Acá viene algo medio agridulce, querido amigo de los fierros. Vendí ese forca. Me calenté mal, mal, mal con un Nissan Tida. Y vos decís, ¿pero un pendejo comprando un Nissan Tida? Sí, sí. Siempre me gustaban los bichos rabios. Mi viejo no quería saber nada. Me dice, no te compres eso, no te compres eso. Siempre a pulmón, nunca vinieron. Y me, pum, me compraron un auto. Porque si fuese así no lo disfrutabas. Y resulta que era un cañón, te digo la verdad. Un Nissan Tida negro. Y MW 982, todavía me acuerdo de la patente. El interior es hermoso. Hermoso. Era un interior como cremita, blanquito. Una cosa muy cheta. Pero no si tenés una rectificadora. Cada vez que me subía al auto lloraba porque le encontraba una mancha nueva. Claro, me subía todo mugriento. Puse una funda. Con la funda ya no era tan lindo. La cosa que tengo para destacar del vehículo es la caja de sexta. En la ruta. Ah. Las cajas de sexta en ese momento no se veían tanto. Al menos era la primera caja de sexta que me había tocado a mí. Preciosa. Cómo le bajaba las vueltas. Lo volvía cómodo para andar en la ruta. Un motorazo indestructible. No lo rompes por más que quieras. Ya estaba en el ranking. Los he puesto. Ustedes saben que siempre lo recomiendo en tema motor. Un cañón. Pero lo triste de esta historia es que no lo pude mantener. No había forma. No llegaba a pagar el seguro. La patente tragaba como lima nueva. No lo pude mantener hasta Nissan Tida. Lo publiqué. ¿Qué terminó pasando? Una señora de Nun Country le encantó el auto. ¿Cuál fue el trato? Me entregaron un golcito Power. Año 2006. El Nissan Tida 2011. Un golcito Power año 2006. Nuevo. Era de la vieja, de la mujer. Y creo que tenía, no sé, 30.000, 40.000 kilómetros. Año 2006. Digo, ¿estos kilómetros son reales? Miro dos veces. Digo, no, no te lo vuelvo a preguntar porque me doy cuenta que son reales. Se olían reales. Era increíble. Estaban perfectas condiciones. Era gris clarito, no era el más cheto, no era el más full. Pero bueno, yo no tenía un mango en ese momento. Era una época donde estaba haciendo brava mi economía de jovencillo. El Nissan Tida no lo pude mantener. Se lo dejé a esta señora y yo me quedé con ese bolcito que era una reliquia. A ver, no te voy a mentir. Me dolió bastante bajarme de un Nissan Tida a un golcito. Me dolió. Pero dentro de la desgracia tuve suerte de que era un golcito nuevo. 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 Hasta que se lo vendía a Leandro, que era un jefe de taller, un jefe, no de taller. Sí, era un jefe de taller de la flota de Kangoo que había en Copel. Copel, ¿viste esas empresas que vendían? No me acuerdo. ¿Qué era tipo? Copel, ¿qué era? Tipo un C y A. Estoy más viejo. Creo que le puso GNC. No sé qué hizo. Lo puso GNC, lo toqueteó y lo hizo mierda. Lo hizo mierda. Perdóname, pelado, si lo estás viendo, pero hiciste pelota. Este es uno de mis favoritos. Agarré la guita del bolsito. Llegué a juntar la guita para comprarme el que yo quería. ¿Sabés cuál era el que yo quería? Un Bora. En esa época el Bora no era como ahora que los guachitos román. El Bora era un auto. Señor auto el Bora en esa época. Me compré un Bora 2011. J-Y-B-746. Ya hice video sobre el Bora. Si no lo viste, te dejan las tarjetas. Anda que charlamos sobre el Bora. Vos que te gustan los Bora. Y vos que te gusta criticar a los Bora. Vos veniste también a ver ese video porque vas a tener que pararle con un caño. Era el 2 litros, ¿eh? No te pienses que era el 1-8 Turbo. No me daba el cuero para comprarme el 1-8 Turbo. Después se lo terminé vendiendo a un muchacho que se vino desde Santa Fe a comprarlo. Ay, Dios, pobre tipo. Si me estás viendo, no me acuerdo el nombre. Si me estás viendo del otro lado, te pido mil perdones nuevamente. Cuando estaba yendo para Santa Fe, pinchó una goma. No porque yo se lo vendí con la goma chota. Pinchó una goma. No sé por qué pinchó una goma. ¿Dónde se metió el loco este? Pinchó una goma. ¿Y qué pasa? Tenía las tuercas antirrobo puestas. Y el tipo, ¿qué pasó? Me llamaba por teléfono, se ve en la ruta. Che, no se dio cuenta, ni él ni yo. Tenía las antirrobo. Che, 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 me quería llamar. Y yo no sé qué pasaba en esa época. No tenía el celu. No es que no tenía el celu porque no tenía batería. O había roto el celu o no había apagado y no tenía señal. O no sé qué mierda. El tipo no se pudo comunicar conmigo ese día. Tieron que destruir todo para sacar las tuercas antirrobo. Después el tipo se quedó caliente, ¿viste? Lo peor de todo, ¿sabés qué? Era que las tuercas antirrobo estaban en el auto, en el asiento del acompañante, atadas en un bollito con cinta. Estaban ahí, boludo. Y el tipo lo entendió en ese momento. Bueno, me comí una puteada, qué sé yo. Y ahí ya voy cerrando con lo ya conocido, ¿no? Compré un Fluent 2015 OUI 033. Cañón. Cañón, Cañón. 2.0 versión Luxe M4R motor Nissan. Te lo recontra. Recomiendo vos que estás del otro lado. Tenés un video sobre el Fluentz. Recontra Mateur, perdón. Pero así arrancamos, Nico, de los motores. Si no lo viste, anda a verlo porque te vas a cagar de risa. Donde te cuento un poquito, haciéndome el Matías Antico, te cuento sobre el auto. Una vergüenza total, pero te vas a cagar de risa. Anda a verlo porque todos comenzamos desde abajo. Los buenos comenzamos desde abajo. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Y te lo vuelvo a recomendar. Si estás buscando un buen auto, cómprate un Fluent. Se lo terminé vendiendo a un señor que se dedicaba, que era médico de la isla de Tigre. Hace poco. ¿Cuándo fue? El año pasado. Sé que kilometraje tenía. Nada. Nada. No tenía kilometraje. Un Fluent. Precio, calidad, Fluent. Precio, calidad, Fluent. Precio, calidad y me acordé de algo que realmente tiene precio, calidad. Estoy hablando de mis amigos de Molicote. Te recomiendo a la marca que ya conocías. Si sos de la vieja escuela, si sos de la media escuela. Y si sos de la nueva escuela, anda metiéndote en la cabeza. Porque este es el antifricción que utilizamos la gente que sabe sobre fierros. Molicote. Molicote A2 es el que le echas en cilindradas de hasta 1.6. De 1.6 en adelante echas el A4, que es el mismo, pero trae más cantidad. Te lo recontra, recomiendo de corazón, amigo de los fierros. Es de mi confianza Molicote. Y la de los viejos lobos ni te cuento que lo usan desde que son pibardos. El otro ya lo conocés. El otro es mi bebé, el que cuido. Siento enamorado totalmente. Y estoy hablando del Mercedes CLC 250 que a pulmón llegué a comprarme. Y lo disfruto todos los días, el sonido de ese motor V6. No me gusta cuando voy a cargar nafta. Pero me gusta mucho usarlo y disfrutarlo. Y no sé, haber llegado hasta ahí me pone muy contento. Acordate de donde empecé, me estafaron con ese 147. Tuve un subidón. Me caí, me di la jeta contra el piso zarpadísimo comprándome ese Nissan Tida que no pude mantener. Lo vendí, seguí luchando, me recuperé. Y hoy tengo el auto que al menos quiero tener. Te digo, la verdad, si tuviese que en este momento vender este auto y elegir otro, me vuelvo a comprar el mismo. No quiero otro auto. Tengo el auto que quiero tener. Tengo de corazón a vos que estás del otro lado que también tengas el auto que quieras tener o que luches mucho para llegar. Si te caíste, te diste un tropezón como el que me di yo con el 147 o con el Nissan Tida, quedate tranquilo. Los fierros siempre dan revancha. Te dije que este era un video muy especial para mí. Se lo dedico a mi madre y te voy a decir por qué. Cómo se relaciona esto y es por esto. Mirá, mirá si los querré, mirá si los querré que comparto estas cosas con ustedes. Esto lo escribió mi mamá hace muchos años. Esto sabe qué es. Entonces, acá ella iba poniendo el detalle de esos formularios Z, esas cosas. Bueno, mirá las cifras, lo que salían, lo que había pagado el bolsito. No, lo que vendía el bolsito. Lo que eran en ese momento, cómo fue cambiando el peso. No importa eso. Esta era la letra de mi vieja. Y mi vieja acá iba escribiendo lo que yo iba comprando e iba vendiendo. Y yo después, después, cuando dejé de ser tan boludo, entendí que lo que ella hacía era muy útil. Y lo seguí yo con esta letra de mierda que ves acá. Y bueno, iba a hacer este video sobre los autos. Y había algunas patentes que no me acordaba. Y después me acordé que tenía este papel que había escrito a mi vieja. Todavía estoy superándolo. Esto es parte del proceso de superarlo. Pero cuida mucho a tu vieja. Cuidala mucho, mucho, mucho. Y prestale atención a las cosas que te dice. Porque te podés arrepentir, cabezón. ¿Me escuchaste? Y vos, mamá, que me estás mirando del otro lado, tené de paciencia el boludín de tu hijo. Porque después se va a dar cuenta de que vos tenías razón. La madre es la cosa más importante que existe en este mundo, hermano. Creo que lo sabés. Y si no lo sabés, espero que este video te ayude a metértelo en la cabeza. Hay una parte del manual, vos que no lo tenés, que se llama héroes. En el taller donde yo cuento quiénes fueron mis héroes de taller y quiénes formaron mi personalidad. Al menos en la parte del taller. Y gracias a Dios le pude dedicar un pequeño párrafo a ella que dice la jefa. La jefa. Y no por esto de Millet y eso. Esto fue antes, ¿eh? No se confundan, chicos. Dice. La jefa es Patricia, madre de Nico, mujer de Rolly. Patricia sabe más de motores que cualquier mecánico común. Tiene un carácter muy fuerte, pero a la vez un gran carisma con los clientes. Su llegada al taller se produjo al enfermar Claudio de cáncer. Alguien tenía que ocupar el lugar gerencial y administrativo y nadie mejor que una mujer inteligente, pero dura como mi madre. El orgullo de mi vida. Por suerte esto se lo pude hacer en vida. Espero que vos también enorgullezcas a tu madre en vida. Mamá, te extraño. Gracias por todo lo que me enseñaste. Este video ha dedicado para vos que me ves desde arriba. Y también a todas las madres, como dije antes. Y también recordar que estos videos son para vos. Gracias por ver el video.